Buongiorno Epa, epa, epa Epa, epa Saluti Saluti a tutti Estaríamos en presencia Disculpe, ¿puedo arriesgar? Si El primer ministro italiano No, no, più o menos El primer ministro no Yo vengo con la comitiva El primo del ministro Con la comitiva Viene con la comitiva d'Italia Si, d'Italia, si, perché ci sono Tanti mascalzoni Venimo qui d'Argentina A mangiare, a beber el vino A pasarla bien Le cortaron el pelo en una montaña rusa No, no, venuto al Teatro Colón No, venuto al Teatro Colón No, no, no Perché mi sentivo male Mi faceva male la pancina Estaba mal de la panza, Diego Por eso no fue... Ah, 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 ah Ho mangiato molto di quei... come si chiama? El chorizo El chorizo El chorizo El chorizo mi ha fatto mal la pancia O la salsita Cimiciurri, eh Provole una salsita Cimiciurri E lo abbiamo provato, si, anche il vino molto buono dell'Argentina Edopo, tu te cantabamo Eh, viva la torre de Pisa Que pende, que pende Que sempre sta su Eh, viva la torre de Pisa Que pende, que pende Que bailo bien yo Osea, el vino argentino Le hizo... le provocò remembranzas La alegría que viene con el vino Ahora, estoy muy enoscado Mire, yo no... No, 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 no Segue un minuto a ver la partita de Pallone De Boca e River Se suspendió Tengo que volver a Europa Para ver el partido Pero le va a quedar mas cerca ahora No, me queda mas cerca porque No tengo el passaporto El consulato tarda 2 anni Per darme el passaporto Per tornare a Italia Ah, si, que se va a perder el partido No, no lo faccio Bueno, es cosa que pasa Eh, si, questa cosa del Giflende Se puoi venir con me, Maria Luisa Ti porterò a veder la torre di Pisa E tu mi dirai Mamma mia, che fetto Italiano como el Pisco Que viva la torre di Pisa Que pende, que pende Que sempre sta su Que viva la torre di Pisa Que pende, que pende Que bailo di Pisa Mas italiano no se puede Igualmente Igualmente Salute Salute a la familia A tutta la familia Salute a la familia Y siguen apretando Guarda, guarda, guarda Bueno Se ha formado una pareja La presidenta de Pisa Carrapicho No Estarían teniendo Estamos enganchados Están abotonados Con el pibe que acomoda Vas a volver a París Te están esperando Usted también Vaya, vaya Vaya Vos sabés una cosa Perdón, pero me quiere decir algo Yo acá en Argentina Tengo dos primas lejanas Una chica y una grande La chica viva en Tierra del Fuego ¿En serio? Sí Y la grande Bueno Bueno, la foto final con Harrison Y todos los que han venido al G20 Están todos Está también el chofer ahí que se acaba de sumar Gran foto Gran foto El G20 aquí en peligro Sin que explicar Si quiere sacar la foto de usted Ah, está ahí El corazoncito Me quedó uno cobrado El G20 de lo mejor Sí, yo también pregunté lo mismo ¿Quiere que lo hagan? Me quedó Me quedó Me quedó Me aguanto, perdón, perdón Perdón, permiso Quedó uno que ha escondido Vaya que lo está buscando Harrison Ford Está ahí con los mandatarios Está esperando El presidente de Chiboslovakia Fuera del programa Fuera del protocolo Fuera del protocolo ¿Cómo le va? ¿Qué tal? El Chiboslovakia ¿Quién vendría? ¿Usted representa alguna comitiva? ¿El presidente? Sí ¡Eh! No, no No ¿Quién no hable? Ponétele fe Entonces, ¿qué estamos haciendo acá? Soy un periodista que ¡Ah, periodista! Un colega Un colega, Diego Periodista Que está encargado del protocolo Claro Sí, sí Ajá ¿Y qué información nos puede brindar? Eh... Bueno Aguarde, por favor ¿Quieren salir un rato afuera todos? Y vemos qué hacemos ¿Qué hacemos? O... No sabe para qué vino No estamos en el corte Aguantame un segundo Yo voy a hacer esto Y ustedes mientras lo van analizando ¿Está bien? ¿Le parece bien? Voy a ver, sí Porque a lo mejor hablo otro idioma, ¿no? Sí, sí Sí, sí